¡Hey amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Astean Mora, estamos aquí en Guitarras Custom y como vieron en el título del video, hoy vamos a ver un tip o varios tips sobre cómo saber si nuestra guitarra necesita calibración, octavación, mantenimiento, etc. Entonces, antes de empezar este video, amigos, estoy aquí en Guitarras Custom donde son distribuidores de Fender, de Gretsch y absolutamente muchas cosas más de Taylor, que yo tengo, digamos, Taylor, y son los mejores precios del mercado así que vayan, revísenlos, estamos aquí en Bogotá, Colombia y lo pueden revisar, ahí les voy a dejar el link en la descripción, en las redes sociales para que vayan y pregunten. Y ahora sí, vamos con este tip y este video. ¡Listo mis queridos! Ya estamos aquí en el taller de Octavación de Guitarras Custom nos está acompañando Carlitos, que es el que nos está ayudando con el tema de la calibración Carlitos nos va a decir varios tips, cómo vamos a saber si nuestra guitarra necesita mantenimiento, octavación, calibración, cambio de cuerdas, etc. Entonces, aquí vamos. ¡Listo amigos! Aquí estamos con Carlitos, vamos a hablar sobre algunos tips sobre cuatro tips realmente, así que preparados para aprender. Entonces, Carlitos, cuéntanos cuál sería el primer tip. Listo, entonces, el primer tip va a ser el tema de la entonación. Vamos a usar la guitarra, así que vas a ver cómo llegó. Entonces, la entonación básicamente es que la guitarra, nosotros la afinamos, nos da, digamos, el mi exacto. La distancia entre donde inicia la guitarra y el traste 12 tiene que ser exactamente la misma hacia el otro lado. ¿Cómo sabemos que es la misma? Pues cuando la entonación nos da. Entonces, miremos allá, miren que está bajito. Entonces, estoy en el traste 12 y está bajito. Y cuando la afino al aire, pues está bien. Entonces, quiere decir que cuando yo estoy tocando más cerca al traste 12 hacia allá, la guitarra se va a empezar a desafinar. Entonces, lo que tenemos que hacer es el primer trabajo en la calibración, que es la entonación. Si ven eso, ¿qué pasa? O hacia abajo, o hacia arriba, como en este caso. Pues ustedes ya saben que es un check de que la guitarra debe ir a calibración. Súper. Eso es algo que yo hago bastante cuando, eso es uno de los puntos, ¿no? El tema de la afinación después del traste 12. Muchas veces pasa que, bueno, yo estoy dictando clases o estoy con alguna otra persona, algún guitarrista al cual, pues yo le estoy enseñando y a veces él improvisa aquí arriba y efectivamente suena un poco desafinado, ¿sí? Entonces, cuando yo ya sé que suena un poco desafinado y al principio habíamos afinado bien la guitarra, ya se nota que necesita calibración. Entonces, por eso pusimos este primer punto. Tal vez no es que sea el full principal, pero sí es uno de los principales. Es importante, ¿cierto, Carlitos? Sí, mira, mira que es harto ahí. Ahí la tengo. Está muy bajita y ahí afina. Está bien. Entonces, pues sí, hay que hacerlo con todas las cuerdas. Pero si ya hay una, ya no sabes. Sí, igual la gran mayoría, o por lo menos a mí, lo que yo he notado es las que se desafinan bastante, la 1, la 2 y las 3. Son como las que más se notan bastante. Súper. Entonces, ese es el primer punto. Entonces, ya saben, si su guitarra está afinada normal, arriba, suena bien, y ustedes van a tocar después del traste 12 y se siente desafinada, o ustedes miran en el afinador y está desafinada, pues efectivamente hay que mandarla a calibrar, a octavar, y lo ideal es que esto lo haga un profesional. Bien, ahora sí, vamos con el segundo punto. ¿El segundo punto cuál sería, Carlitos? El tema del estado de las cuerdas. Entonces, este punto está ligado también al anterior porque si mi cuerda está muy deteriorada, oxidada, comida, pues la entonación tampoco va a dar jamás. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos? Ya que las cuerdas hay que cambiarlas, pues una característica principal de la cuerda es que empiezan a capturar todo el mugre. Entonces, ustedes ven aquí, por ejemplo, que ya tiene óxido en este sector y ya estas cuerdas tienen otro color diferente. Si ustedes miran aquí, esto que no está tan usado, es color como más brillante y ya en esta parte donde toca cebas, todo eso ya está bien negrito. Eso es una señal también de que la cuerda, pues se deteriora. Ahora, justamente por eso vine a traer mi Gretsch que yo dije, tengo que hacerle mantenimiento y una de las cosas también importantes es las cuerdas. Una de las maneras también las que yo me doy cuenta es que cuando yo voy a tocar y eso que yo las limpio, cuando yo huelo mis manos, obviamente empieza a oler así como a metal, como a... Sí, empieza a oler desgastado. Entonces, eso también es importante y eso que yo le hago mantenimiento a mis cuerdas, yo las lubrico, las limpio. Sin embargo, ya obviamente era hora y a mí me gusta usar calibre 10.46 para aquellas personas que me preguntan. Es un calibre que no es el más grueso, pero tampoco es el más delgado. Creo que es uno de los calibres más estándar que usamos varios guitarristas para las guitarras. Cuéntanos. En cuanto a las cuerdas que van a elegir, nosotros ofrecemos el Ixir y muchos artistas eligieron ya el Ixir como su marca preferida que la encuentra también en Guitarras Custom porque tienen un recubrimiento y ese recubrimiento hace que la cuerda tenga más vida, ¿listo? Hay otras marcas que también manejan recubrimientos. Fender, que es otra de las marcas que nosotros manejamos, tienen una serie con recubrimiento, son obviamente más caras, pero también hay otras marcas de Adario, Berni, Wall que vienen con recubrimiento. Eso hace que la cuerda dure más porque la protege, entonces pues también esa es la recomendación cuando escojan sus cuerdas. Algo también que me gusta o cuando sé que debo cambiar cuerdas es cuando empiezan a cambiar el sonido. Entonces, ¿cómo hacía el sonido? No sé si ustedes se han dado cuenta del sonido de cuerdas nuevas que es muy chévere, pero yo he usado otras marcas y que a las dos semanas se pierde ese sonido, esa cuerda 6 ya no suena igual, ya todo suena como más opaco. Ahí realmente es donde uno dice uff, las cuerdas no me gustaron, no están bien. Por eso, digamos, en este caso agarré el Ixir porque el Ixir siento que son de las que más duran en ese sentido, el sonido de las cuerdas. Puede durar más de unos 2, 3 meses dependiendo el cuidado, dependiendo si uno suda mucho. Digamos, en mi caso, yo no sudo mucho. Entonces, pues eso hace que la cuerda se desgaste menos, yo le hago sus mantenimientos. Entonces, pues bueno, ese es otro punto de los cuales también uno puede saber si hay que cambiar cuerdas, el sonido. Listo, amigos. Ahora sí, vamos a hablar sobre el tercer punto. ¿Cuál es el tercer punto, Carlitos? Entonces, es el tema de la curvatura del brazo. Entonces, todos los brazos de guitarra, bueno, la mayoría, tienen obviamente su alma en la parte interna o su tross rod, que en este caso está escondidito. La tuerca del tross rod está escondidito acá. Dependiendo de la guitarra, las clásicas lo tienen en la parte de abajo. Hay guitarras vintage, también eléctricas, que lo tienen en la parte de abajo. ¿Qué es lo que pasa con la curvatura del brazo? Entonces, la curvatura es cóncavo o convexo. La recomendación es que sea un poco cóncavo. Listo, digamos que todas las marcas mandan, eso se llama el relief. Entonces, ellos mandan qué punto de relief debe tener. Por ejemplo, las Grets vienen en menos 0.08, las que son menos 0.008, las que son semi hollow. Estas, pues, obviamente nosotros le tenemos otras medidas, estas que son solid. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros? Yo lo mido con este reloj. Este reloj, pues, se ubica en el traste 7 y nos va a decir en cuál es la curvatura. Entonces, miren, ahí está en menos 2. Ahí lo pueden ver. Obviamente, quiere decir que está un poquito apretado. Sí tiene curvatura, pero no tiene, pues, la que se necesita. Entonces, yo lo mido con eso pero no todos tenemos esa herramienta en la casa. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, voy a coger mi guitarra. Vamos a poner un capo. Si ustedes vienen acá, yo voy a usar mi manito. Un capo como si estuviera presionando. Voy a hacer presión también en el traste 12 o 13. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es que voy a intentar que se vea en el traste 6. Voy a hacer un movimiento con la cuerda sin dejar de presionar en los dos lados. Si hay un movimiento significa que si hay curvatura, es decir, está cóncavo. Si no hay curvo, si no hay este movimiento, quiere decir que está convexo. Si hay mucho movimiento, está demasiado cóncavo. Entonces, digamos que ahí es como una medida súper pequeñita que toca mirar. Si ven que queda muy alto cuando presiono mucha curvatura, tengo que ajustar. Si no hay curvatura, está convexo, hay que ajustar. Súper. Por eso pusimos este punto como el tercero. Si se dan cuenta, este punto es un poco más técnico, ¿cierto? Por eso pusimos los dos primeros que son como los más fáciles, los más caseros, tal vez los más comunes. Sin embargo, este también es un punto importante porque puede de pronto que ustedes, o digamos en mi caso que yo cambio cuerdas, listo, cambio cuerdas, ya todo está afinado, todo está bonito, pero tengo el brazo cóncavo o convexo. ¿Convexo? En este caso es cóncavo. ¿Pero cuál es el otro? ¿Convexo? Convexo. Convexo. Entonces, obviamente uno no sabe de muchos de esos términos, uno a veces no entiende si está el brazo muy curvo, si está, si no está bien, tal vez es más como el tacto de nosotros y a veces solamente pensamos que es la altura, que ese es el próximo tip, pero también tiene que ver muchísimo el brazo. Entonces aquí está el tip como para saber eso. Sin embargo, como les digo, este tema del alma es muy delicado, por eso digamos, yo realmente, si ustedes no conocen mucho de esto, yo no les muevo o no les movería el alma a la guitarra y menos cuando no hay medidas. ¿Por qué? Porque se puede arruinar, el alma pues se puede rodar y pues adiós guitarra o tocaría cambiar el alma, no sé si se puede hacer el brazo. Exacto, entonces este es el tercer tip. Y listo amigos, vamos con el cuarto y último tip. Carlitos, ¿cuál es el cuarto? Entonces vamos a tener lo que es la acción. Entonces, ¿qué es la acción? Es la distancia que tenemos desde la parte inferior de la cuerda hasta el traste, ¿sí? Eso nosotros lo hacemos, sacamos la medida con una regla que nosotros manejamos que es esta de aquí. Entonces, esta regla la vamos a ubicar en el traste 12 y ahí nos va a indicar una medida. Entonces ahí está la linecita en 0.50, punto 0.50. Quiere decir que está muy bajita, es decir, se va a la tiene más bajita de lo estándar. Literal, sí, por eso viene porque es que sentía que la tenía muy bajita. ¿Qué pasa cuando está muy bajita? Ustedes van a empezar a sentir trasteos mientras van tocando y la cuerda nueva pues se va a sentir mucho más trasteo. Entonces, pues, ahí por ejemplo está trasteando, no sé si alcanza, se alcanza a percibir. Entonces, lo que hay que hacer en este caso pues obviamente es subir la acción. Pero entonces, ¿cómo hacemos nosotros para saber si está o no? Entonces, primero es la comodidad. Digamos que la acción, una acción decente podría ser como en este punto, un poquito más arriba de lo que tiene Sebas. Ya muy alta, ya como en esta altura. Entonces, ahí como para que ustedes se vayan guiando aquí en esta parte, no sé si alcances a notarlo bien, Sebas. Ahí estaría muy alta, ahí está normal y un, digamos que óptimo sería como esto. De todas maneras, como nosotros no tenemos esa regla, entonces lo que vamos a hacer es que simplemente a ojo y con nuestra agitación. Si en nuestra agitación estamos sintiendo que nos cuesta mucho porque tenemos que presionar mucho más, quiere decir que está muy alta. Y si nos trastea, quiere decir que está muy bajita. Súper. Entonces, aquí obviamente el tip como más casero y algo que a mí me pasa porque pues yo tampoco tengo muchas de estas herramientas, yo lo que hago es miro si está cómoda o no. Digamos, en este caso es todo lo contrario. En este caso no es como lo común que a muchos les pasa es que las cuerdas están súper altas. En este caso de mi guitarra no es eso, en este caso es todo lo contrario. Están muy bajitas. Sin embargo, pues eso yo lo sé al tacto porque obviamente sé cuál es la altura que me gusta o que me siento cómodo. Entonces, en el caso de ustedes lo mismo, mirar si su guitarra está muy alta o está muy bajita y ahí es como ustedes pueden saber eso. Muchos de ustedes dirán ah, pues yo le bajo la acción. Sí, se podría, uno lo podría hacer. Sin embargo, como esto también tiene que ver con medidas, con cosas así un poco más exactas, pues yo la verdad prefiero traerlas y hacer las medidas pues como más más correctas y obviamente lo bueno aquí de Carlitos y de Guitarras Custom es que dejan la guitarra al punto y sin embargo yo vengo, la pruebo y yo muchas veces le digo a Carlitos uy, la siento muy bajita entonces él la empieza a subir de a pocos obviamente todo conforme con lo estándar, o sea, también como con medidas y lo bueno es que Carlitos tiene como un libro o un historial de esta guitarra de cómo la habíamos dejado antes, cómo me había gustado, entonces él empieza a mirar esas medidas también y empezamos a trabajar encima de eso que ya habíamos hecho. Entonces bien Carlitos, muchas gracias por estos tips, yo sé que a todos nosotros nos va a funcionar y bueno amigos, llegó el final de este video gracias a Carlitos, gracias a Guitarras Custom y bueno, qué última recomendación así para que las personas que nos están viendo nos visiten aquí en Guitarras Custom. Entonces vengan, visitennos, aquí no solo les vamos a ajustar su guitarra sino también tenemos otros servicios como reparación de amplificadores, guitarras y tenemos también, somos distribuidores de muchas marcas como Strymon, Fender, Taylor, los mejores precios del mercado aquí. Aquí pueden probar que es lo mejor de todo para que elijan lo mejor y lo mismo cuando calibren su guitarra podemos mirar algunos ajustes personalizados dependiendo de su forma de tocar. Súper amigos, entonces ya saben, pueden venir aquí a Guitarras Custom que están ubicados aquí en Bogotá, Colombia, también se hacen envíos, cualquier cosa, abajo en la descripción les voy a dejar toda la información para que vayan, pregunten y bueno, vamos a terminar de calibrar esta guitarra para próximos videos. Dios los bendiga y nos vemos. Chao.